En este 70 aniversario de la romería y de fiestas de San Benito Abad empieza mañana el 29 de junio y bueno, terminan con posterioridad a la romería, a nuestra famosa romería nacional y que tiene un valor importante para nosotros. San Benito Abad, que además es el patrón de la Unión Europea, con lo cual es el único lugar donde se celebra esa realidad. Es una fiesta por antonomancia donde mostramos y vivimos nuestras tradiciones con respeto y de manera acogedora. El cartel es realizado por un lagunero de Tejina, Marcos Díaz, en quien no ha podido estar por motivos personales y de trabajo, pero que nos ha escrito una reflexión que paso a leer y que me parece que manifiesta evidentemente la inspiración. Y dice textualmente, en el cartel de la romería de San Benito Abad, realizado para ilustrar estas fiestas tan importantes para la ciudad de La Laguna, he encontrado la inspiración en uno de los mejores valores que debe tener el ser humano, ser agradecido. Dar gracias a Dios por lo que nos ha dado y ser correspondido como hace, en este caso, la maga, con la cesta de flores, la cual está situada en un paisaje característico del lugar, con la torre de la Concepción al fondo, testigo de tantas romerías en honor a San Benito Abad, situado en el centro de la composición. Asimismo, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por darme la oportunidad de hacer este cartel y desearles que disfruten de esta romería regional. ¡Gracias! ¡Gracias!